Mi corazón está muy triste saber que ya te ha perdido Sabes que te ha conseguido con favor como el tuyo Corazón yo solo te pido el bendito de tu vida Que sepas lo chido tanto que yo te quiero Corazón yo te quiero mi corazón Mi corazón mi dulce amor no me dejes morir el dolor Corazón yo te quiero mi corazón Pero venme cuando mi corazón Venga me sacustear a ver el amor Corazón yo te quiero mi corazón Que yo te quiero mi corazón Que vale todo lo que yo te quiero ¡Ese! ¡Apetece un cuero! ¡Apetece un cuero Yuri! ¡Apetece un cueroeroo! ¡Apetece un cueroes! ¡Gracias! ¡Gracias!